Con esta fusión nos vamos a ahorrar al año cuando menos unos 40 millones de pesos. Gobernador, ¿alguien nos hizo este compromiso quizá con los maestros el día de hoy? ¿Con los jubilados? ¿Los jubilados? Si con los maestros fue ayer, ahora me tocaron los jubilados. Entonces, pues quedamos de que ya se había hecho este compromiso en Mexicali hace dos días. Pero la distribución de los 87 millones de pesos que había, optaron por ellos mismos por dárselos a los activos, a los brotas activos. Entonces se quedaron sin nada los pensionados jubilados. Ayer se presentaron aquí, yo estaba en Mexicali, no tuve oportunidad de hablar con ellos. Hoy en la mañana después de la reunión de seguridad, fui a verlos. Les expliqué lo mismo que les había dicho dos días antes, que no tenía caso que tomaran las oficinas porque nos iban a prohibir recaudar, que era precisamente lo que ellos querían. Les ofrecimos inclusive poner un interventor para que vieran que lo que se recaudaba se les entregara a ellos inmediatamente. Pero optaron ellos por cerrar las oficinas. Hoy fui a hacerles el mismo planteamiento, tal vez no se les había explicado bien antes. Y hoy aceptaron quitar ese paro y vernos el lunes, más tardar el martes, con el compromiso de que se les pague cuando menos el 40% de lo que se les debe, con el fin de pagarles el día 22 el complemento. ¿Cuánto es lo que se les va a pagar este 40%? Estamos hablando de 72 millones de pesos. Gobernador, la importancia de esta fiscalía con la ola de homicidios que vimos en la administración pasada. Yo te alcanzo ahí, pero... La importancia de esta fiscalía con la ola de homicidios que vimos en la administración pasada. Bueno, aquí se está tratando de tener una fiscalía que realmente esté más aterrizada con la población. Que la gente sienta que hay respeto, que la fiscalía va a tomar acción individual con los ciudadanos. Aquí no va a ser una situación de números, aquí va a ser de seres humanos. Es muy injusto lo que se ha hecho. Nada más en el CEMEFO vemos cómo los cuerpos los abandonan, los tiran uno arriba de otro. No hay la más mínima sensibilidad del trato humano. ¿La llegada de la Guardia Nacional también ayudará? La Guardia Nacional nos hicieron el favor de mandarnos 200 elementos completamente capacitados, armados, que saben perfectamente lo que vienen. Y es como una muestra del gobierno federal para el apoyo de Baja California. ¿Cuál te costará? Esta acción del gobierno federal demuestra el compromiso que tiene el presidente López Obrador con Baja California. ¿Cuál te costará la renta de este edificio, señor? No estoy muy seguro, fíjate, porque como que es lo que menos me preocupó, porque lo que yo quería son instalaciones dignas para que la ciudadanía sea bien atendida. Y creo yo que lo vamos a lograr, independientemente de lo que cueste la renta, lo que menos debemos de fijarnos nosotros es que nos cuesta atender al ciudadano. ¿Necesitarás para cuándo? Al ciudadano lo tenemos que atender bien, los resultados a partir de ya. Nosotros no podemos ponerle número porque no está bajo nuestro control, pero sí podemos decirles que los resultados van a empezar a notarse de momento como se le trate al ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor. Paz y amor.